La expareja del hijo de Ortega Cano le acusa de infidelidad tras ver la luz unas imágenes de él con su nueva novia. Michu está muy molesta y no ha dudado en compartir su enfado monumental a los cuatro vientos. La buena relación que, a priori, mantenía con José Fernando Ortega asaltado por los aires. La expareja protagonizaba hace unos años unos tensos encontronazos públicos que llegaron, incluso, a los tribunales. Sin embargo, en la última época, las aguas se habían calmado y, de hecho, se habían dado una nueva oportunidad. Sin embargo, la paz que parecía reinar entre ellos ha quedado dinamitada de un momento a otro. ¿El motivo? Unas fotografías del padre de su hija besándose con su nueva novia. Las fotografías que han desatado la ira de Michu contra José Fernando. Tras ver las imágenes de José Fernando con otra chica, publicadas este miércoles en la revista 10 minutos, Michu ha estallado como nunca. Tanto es así que, incluso, habla de infidelidad. En las citadas fotografías, el hermano de Gloria Camila aparece muy cómplice, y acaramelado con una joven de la que se desconoce su identidad, y con la que mantiene una relación desde hace dos meses. Según Michu, este documento gráfico es la prueba irrefutable de que el padre de su hija le ha sido desleal porque, a su entender, todavía estaban juntos. Más aún, evidencian que tanto José Fernando como su cuñada le han estado engañando todo este tiempo. La madre de la hija de José Fernando más que sorprendida con su nueva relación. Yo estoy flipando, ha escrito Michu en sus redes sociales encima de un pantallazo de la noticia en la que se detalla la nueva relación de su ahora expareja. La gaditana se enteraba de la cita secreta de José Fernando a través de sus seguidores. Varios anónimos se hacían eco del nuevo romance, y se lo trasladaban por medio de mensajes privados. Unas conversaciones que, inmediatamente después, ella misma ha difundido. Yo no sé qué ha pasado ahora porque vivo en Francia, pero seguro que es de ti y de tu pareja. Después de tantos años, todavía hacer esto. Habla tú y di la verdad nena. No te calles, le pedí a una desconocida. Yo no sabía que lo habías dejado, si con todo lo que habíais pasado, añadía otra usuaria. Yo tampoco lo sabía. Supuestas navidades perfectas, entre falsos, le ha contestado Michu a esta persona confirmando que, las pasadas festividades navideñas, las había pasado junto a su familia política. Mientras me pedía los regalos de Navidad, se ligaba a otra, ha contestado en otra historia que también ha difundido en sus redes. La andaluza dejaba entrever su gran malestar, y su desconocimiento absoluto respecto a la nueva situación amorosa de José Fernando. Cabe recordar que el 30 de diciembre del año pasado, hace menos de dos meses, el hijo de José Ortega Cano reconocía que él, y Michu se habían dado una enésima oportunidad. Ahora está todo bien. El amor siempre queda, puntualizaba. La decepción de Michu con su cuñada, Gloria Camila. Los zascas de Michu hacia su expareja, y los Ortega no se han quedado ahí. Sin pelos en la lengua, ha cargado duramente contra Gloria Camila, de quien se siente muy desilusionada. Menuda decepción con ella. Pensaba que era una tía real, tía de mi hija, digo. Así no quiere ella que mi hija vaya al cumple de su tío José María este fin de... Moviendo hijos. Llamando a prensa. A sentenciando tirando de mucha ironía.